Oye, me han dicho que ella hace mucho coro para allá por los tres brazos. Ella hace mucho coro por los tres brazos y se le engancha a los tigres en los motores. ¡Ey! ¡Ey otra vez mi gente! Otra noche más. Activo. Otra noche más con el que está bateando el programa que tenemos hasta el tope. Tendencia número uno, somos las redes. Matando. Matando las redes sociales. Matando, matando. La gente pidiendo los videos. ¡Ay! ¡No lo van a subir! Sí, sí, sí. Son insaciables. Y la petición del público nos piden pidas. Con C+. Y en verdad, en verdad, en verdad, hay que agradecer a la gente que nos están dando seguimiento, nos mandan mensajes, nos siguen y nos dan calor. O sea, ayuda mucho a lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora con ustedes. Sí, sí, sí. Venimos ahora con un temita bueno. Ustedes se van a dar cuenta que van a curarse y van a gozar pila. Este tema es, ¿cómo identificar? Oye como la vuelta. ¿Cómo te identificas cuando tú vas a un grupo nuevo quién está lambiendo? Al lambón del grupo. Al que está lambiendo. ¿Cómo identificar al lambón del grupo? El lambón. El lambón. Ese tú identificas cuando tú hay un grupo, ¿tú sabes quién es? Sí. Por ponerte un ejemplo. El que está lambiendo come lo que sea. Pero de todo, pero de todo. De lo que haya. Oye, en la mesa puede haber lo que sea. Hasta lo que no le gusta. Una ensalada con qué sé yo qué, que le meten por aquí. Con guineíto. Óyeme. Una ensalada rarísima. Una ensalada de melechuca con qué leíto. El lambón no sufre de alergia ni nada. No, y te dice, ¿y tú lo has comido? Eso es buenísimo. Con el pato lleno. Ey, prueba esa vagina. Pero cangrejo, tú no sabes lo que te estás perdiendo, pero él sirviendo. Ven enseñándote. Y pudo estar malísima la comida y la que la hizo la dueña de la casa. Mamá, a lo mejor, diablo. El final de la comida. No cocine así que me mudo aquí. Oye, sí, no. ¿Y tú no has comido chinchín? No, no. Pero mentira, nunca he comido chinchín. Diablo. Primera vez en su vida. ¿A quién le gusta el chinchín? Ey, no. Deberías sacarlo. Vas a seguir. Ey, diablo. Cuidado con el chinchín. La gente que le gusta el chinchín. Comenten ahí. Ah, yo creía que a ti te gustaba. A los chenchereros. El chacá. Ey, podemos hacer eso. El chacá, güey. Qué duro. O sea, ¿no son comidas de dónde? Del surro. ¿De los míos qué pasa? Del surro. De San Juan para allá, brujería. Ay. Dale, dale, dale. Monté, me monté. Dale. Otra vaina es cómo identificar al lambón del coro. Que tú ves que tú llegas al coro y ves a los tígeres. Ey, ¿qué tú quieres beber? Ay, yo quiero un wikisito. Ay, yo buscaba una boca en el lambón de una vez. Yo veo lo que sea, mi papá. Tranquilo ahí. Mira el bruján, cerveza. Yo me voto. Lo que sea. Lo que le den. O que le den. Comienza a atacar a los panos. Preguntan, ¿qué tú quieres beber? Y tú, ¿qué tú quieres beber? Y cuando se pones acá el lambón, dicen. No, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Para que los panas sean poderes. Está bien, ponemos uno cada uno y él está afuera. Pero claro. Silviendo hielo. Él sirve los vasos, él se ofrece. Dice, yo sirvo los vasos, tranquilo. Meta en mano. Ey, hijo de todo. A la mesera. A la mesera, se venó con los tígeres. Oye. Y se faja con el dueño del licor. Me va a cobrar mis tres vasos. Pero leí que está pagando. Estás ahí alante de él. Y se la trae. Va a cobrar esos dos. El cajón para la juca. ¿Qué es lo que es? Para la juca acá lo que es. ¿Quién sabe todo? ¿La recarga? ¿Cuánto te cobró ella? ¿Cuánto te cobró? Ajá. Doscientos. Por eso son mil pesos. Porque yo vino aquí. Ey, son mil pesos. Son mil de acá. Y compró matura. Compró matura. ¿Cuánto te cobró? Diablo, en el licor del siete es más barato. Doscientos pesos es más barato. Pero es desgraciado. Pero no porque él compró. Porque otro panadero que era mío. Era más barato. Porque él se prende todos los precios de todos los lados. Muchachos. El final del mundo. ¿Cómo tú identificas un lambón del coro? Sí. Él no tiene equipo. El si está en un coro ahí, él es del equipo del que está agatando. Sí, sí, sí. También todo juego de pelotas. Y él también, mira, aburrido. Pero de que el tipo que está pagando, que está maqueando el coro, dice, ¡Wey! ¡Las águilas! ¡Las águilas! ¡Las águilas! ¡No, pero, coño! ¡Cállame por una! Y adivina. Ese no fue ni fácil. Los tigres. ¡Muchachos! No, yo creía. Se me parecía. Está gordito él. Y siempre ha ido a las águilas. Por eso siempre ha ido a las águilas. Porque los liceístas son el diablo. Muchachos. No, pero otra vaina que hace el lambón es que tú te das cuenta de una vez que si hay un coro de mujeres, ¡Way! Fácil. Él coge, no, déjeme la fe a mí. La fe es mía. La fe es mía. Se sacrifica. Siempre se sacrifica. Siempre se sacrifica. Él coge eso de bol fácil. Pero, pero, oj. Todo de bol lo coge. No, porque él, porque él desde que sale, que se monte en el carro, él dice, ¡Wey! Yo no tengo bandera hoy. Yo no tengo bandera. Y más si estoy bebiendo. Ya tú sabes. Él dice, lo que están poniendo, están discutiendo de que la rubia es mía, la morena es tuya. Ellos están discutiendo por la más bonita. Él está atrás, él dice, ¡Wey! Esa fe es mía. Esa fe es mía. Esa fe es mía. Esa mía es la fe. Usted dice, yo tengo mil licencias de camión. Sí, sí. Yo estoy sabroso hoy. Yo estoy con lo que sea. Es que más baila, porque siendo mujeres, a la bajarla nada más él solo a bailar. Ya tú sabes. Sudados los sudores, harto de bailar. Y los hombres sudados están, ¡Eh! El lambón siempre está sudado porque es que trabaja pila. Es que trabaja pila. Es que trabaja pila. Es que trabaja pila. Es que siempre está sudado él. Porque siempre está todo lo mandado. Ah, no, pero muchachos. Por ejemplo, puede estar cayendo en el aguacero más grande. Y rápido, se mueve rápido. Tú estás en la casa, lo que sea, bebiendo, lo que sea, con los panas. Mira, se me quedó una vena en el carro y trae el aguacero en su buena. Muchachos. ¡Dame la llave, dame la llave! Puede estar nevando. No, a mí no le importa. Tú marcabas cuatro esquinas. Él va como... No, no, dale. No, y más si tú dices, diablo, quiero comprar otro blue. Pero la cartera, diablo, de jera va en el carro. Muchachos, camina. Yo voy. Y con una rodilla mala. Yo voy, con un yeso fuerte. Son el leal. A todos los mandados. Ey, son mandaderos los lambones. Una vez iba yo a limpiar el edificio de mi papá ahí. Coño, estamos cotizando con unos tigres. ¿Cuándo tú me limpias eso? Mil pesos. Apareció el lambón de la nada. Mi papá, compañero, yo lo hago. ¿Y dónde salió este hombre? Ey, es una misa. No, muchachos. Él siempre está atento. Él siempre está atento. siempre él cuida. Él cuida. Él cuida. Él cuida toda la tarde. Se baja con los parqueadores, con quien sea. Fajao. Atrás de lo de él. Estás dando el jefe. Sí, como dijo Adiel ahorita, que le rinden los cuartos cuando están bebiendo. Claro, él te orienta en qué bebé, él te cuida el bolsillo. Pero claro, no, porque si él te bebe, dice que, ey, que vamos a beber los tigres. No, tranquilo, la vaina está como en ron. Sí. Compra un brugal, compra tres. Pero es mentira, es para él, bebé, cuando viene a ver, llevas a tu mambo. Claro. Muchachos. Igual que el lambón siempre, el que celebra todos los chistes malos, el lambón lo celebra, pero en grandes celebraciones. No, el último es de la hora. Ey, mi papá, el mejor, matate. Oye, una mierda de chiste. Matate el mejor, el mejor, diablo. El mismo que hizo el chiste, el papá, callado, pero oye entonces, matate mi papá. Qué duro, qué duro tú eres. Ochi santo, atrás de ti, vamos. Oye. Ochi santo, vamos por ti. Vamos por ti. Yo no tengo chancleta. Ay, con. No, muchachos, pero tú has visto la parte de abajo de los carros. El lambón no tiene que ver. Si la hermana del que está pagando se ve así, él dice, mierda, pero tu hermana está todo. Pero se ve heavy, está ready. Está durísima. Y la familia entera se ve ready. No importa cómo se vea, muchachos. Porque se come cualquier tieto que aparezca. No, de todo, de todo. Y ya todo lo florece. Dice, no, es un carro chocado. No, diablo, pero esa máquina. Tu hermanita está grande. Sí, se ve bien. Pero me la tira. Diablo. Es difícil. Muchachos, tú ves bien. Hasta tú mismo le dices, muchachos. Pero es que lo que tú. Sí, sí, ahora que ya está buena, oye, ahora que ya está bien, pero esa mujer está bañada. No, ahora es mi papá. Sí, sí. Sí, Sí, la tienen hermana. Y también, el que está lambiendo, tú sabes que también, si hay un pleito con el que él está vaqueado, o sea, con el que está pagando los cuartos. Ajá. Si se va a un pleito o algo está con que le van a quedar arriba a la gente, él pelea con ese. Se mata con muchachos. Se mata con quien sea. Se le barata. No importa el tamaño que es el. No, yo. Ay, déjame las mismas. Y el amor es el primero que le dan también. Rueda. No, porque él le dice al tipo, güey, cuidado si te metes, que esto yo lo resuelvo. Cuidándolo, él lo cuida, él lo cuida. Él le agarra en su par de trompas. Sí, claro. Eso se para atrás, mi jefe, oye. Sí, 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 nosotros lo encargamos de esto, oye. Sí, sí, sí. Igual que Ramón también, si se quedan, van camino para la capital, desacatado. ¿De dónde? ¿De dónde? Vienen de Marí. El diablo, esa es la jazza tuya. Vámonos de papá. La muestra. Una persecución. No, ese era el mito, el maíz de la mala que está. El móvil es pichado. Yo creía que le estaba dando la capota al carro. La capota, atracamos. El lambón, ¡eh, vámonos! ¡Pam! Se aplotó una goma. ¡Y coño! El primero que se demonta, ¡tranquilo! No se me demonte nadie del carro. Y pregunta, ¿tú tienes gato? ¿Tú tienes herramientas? Yo la cambio. No se demonde. Cambia su goma y si hay que empujar el carro, lo empuja él mismo. ¡Tranquilo! No se me demonte nadie. No se demonde. Yo solo me encargo, el lambón nunca como sea. Así es también, el lambón te pone nombre, seguro. O líder, mi jefe, o patrón. ¡Ey, tranquilo, patrón! ¿Qué pasa? Yo lo brego. El patrón no falla. El patrón no falla. Güey, si llegaste a un lugar, ¡ay, mi patrón! Olvídese. ¡Mi patrón! Ábrelo de brazo, ¡mi patrón! Llegó el líder, el que sabe, se acabó, se acabó el raneo en este coro. Y el tipo lo mira como, ¡Niéndido! ¡Diablo, qué vaya! Se acabó la vendedera de disparate aquí. Ahora es que se va a hacer coro. ¡Eso no va a estar en lugar! ¡Muy chacho! Ahora es que vamos a beber gris. Un lombocito que yo llegaba a Nueva York, eso era un aparataje. ¿Qué vamos? ¡Llegó el hombre! ¡El dueño de Miami! ¡Llegó! ¡Oye! ¡Ey, me vendía bien! ¡Ese hombre está en barco allá! ¡Y es que tú estás loco! ¡Oye! ¡Yo te sé por aquí, mi papá! ¡Te ve en el pecho! ¡Llegó la mierda! Y a veces le ponen de máquina y saben de qué. ¡Eso es nieve que anda! ¡En Miami! ¡Y no caen nieve! Oye, había un lombocito en la Plaza Andalucía, la rabia. La gente sabe, si son de esos los tigres del 2012, por ahí, que ese tigre, cada vez que tú llegabas, él parqueaba ahí. ¡Mi patrón! ¡Mi papá! Y le decía a los tigres, ¡Llegó el que sabe! ¡Muy entre toditos! ¡Mi patrón, deme 50 pesos ahí! ¡Pero te hacía una maldita enterada! ¡Era una muy... ¡Chach! Y dependiendo también del tipo de lombón, porque hay lombón general y hay lombones asignados. ¡Qué! Porque tú ves un coro que es lombón personalizado. Lombón personalizado, que es ese que él le lambra, porque ese que tiene la páspara. Porque él dice, entonces ese lombón personalizado, si ve que el tipo de los cuartos se está buscando una noviecita o tiene otro lombón que le está cayendo atrás y a él lo aleja, comienza a decirle, ¡Oye! Así no, porque es que esto y aquello. Esa mujer la ha corrido demasiado. Todas las cizañas malas le meten. Es venenoso. Esa mujer a mí me... Que de una vez le dijeron. Sí, sí, sí. Porque al que más le dicen, el lombón te llega con todo y que los códigos. Sí, sí, sí. Oye, me han dicho que ella hace mucho coro para allá por los tres brazos. Ella hace mucho coro por los tres brazos y se le engancha a los tigres en los motores. En los motores. Hasta la lombito, lombito, cuidando a tu jefe. Porque él siente que tú le estás robando el tiempo. Te estás robando el tiempo de él lombé. Cuida a su jefe. Entonces, cuando los tigres se consiguen mujeres, ya la pan para ir para las mujeres y ya la pan tiene que quedarse. Ya se le va... Ya los cuartos van para otro lado. No, es que me invitó fulano para irnos para el licor. No, 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 no. Ese tigre está dando malos pasos. Te estoy diciendo... Cuidado a ese tipo. No pueden ver a otro lambón en el coro. No, no, no. Dice, güey. Y ellos se conocen cuando llegan. Le hace ojo, le hace ojo. Ah, está lambón. Le hace señal. Y a él que más le gusta decir, diablo, tú sí eres lambón. A él que más le gusta decir eso. Ey, porque también el lambón es freco. Sí, frecón. Oye, cuando ves el coro y vaina, es frequísimo. Él frequea con los otros coros que están en el licor para buscar pleto porque es rebucero también. Él no le importa. Él quiere brillar. Y él hace lío contando con los tigres. Y con el bolsillo del otro. Mi amor, ¿y esa cerveza? Caliente, diablo. Aquí estamos bebiendo Grey Gouda de pasca. Y tú lo miras. Dices, pero vas a seguir. Yo tenía un para que era medio lambón así. Y cuando llegábamos a los lugares él me decía, dique, así a las mujeres. Dice, güey, ¿qué es lo que que están bebiendo? Y yo iba donde mí. Dice, oye, vamos a comprarle dos cervezas. Bien frío. Pero ven acá, desgraciado. ¿Para qué tú te pones? No, pero en secreto. Porque ellos van a decirle, oye, le voy a comprar dos cervezas. Pasa la tarjeta y yo te traigo tu trago. Porque si él se empoder y la compra, él nos dice, güey, compré esta primera ronda que tengo aquella mujer de Fil Díaz para nosotros. Exacto, exacto. Pero no, él va, ofrece y va donde él ve y de que, vamos a comprarle un par de tragos, dos Long Island. Pero son estrategas porque oye lo que ellos hacen. La primera ronda es mía, pero es pequeña. Ahora, para la segunda ronda ya él viene y te dice, diablo, mi patrón, ya hay que cambiar porque aquellas mujeres están en tragos de color y aquí nosotros di que con cerveza. No están de nada, la cerveza está caliente. Está caliente. Hay que comprar, hay que comprar whisky, pero la segunda ronda es a ti que se está bien. Las cervezas me están agomando. No, es que piden, hey, tráeme esto y esto. Ponle la cuenta de él. Oye, ¿cómo así? El lambón personalizado ese, porque ya lo conoce. No, no, yo tenía un lambocito que me lo encontré en una discoteca media caliente. Llego la medicoteca todo chivo y llega a él, hey, mi papá, tú le venga. Abierto, me prepara un vaso de whisky y yo, pero yo no quiero, tranquilo. Me jala en una como que ver el cuero caliente. ¿Usted está armado? Y yo, no, yo estoy desarmado. El diablo, tranquilo, que yo tengo mi hierro y me lo puso en la mano y yo, muchachos, yo, me compréme bananes, yo, muchachos. El diablo, para las huellas digitales. Y van a pelear. Tranquilo, que si se arma algo, yo resuelvo personalizado el diablo. Los lambones personalizados también. Tú no te puedes comprar un carro nuevo. Ellos van, cogen un carro público porque andan a pie siempre, los lambones. mayormente. Un carro público, llegan a tu casa y te dicen, dime, ¿para dónde vamos? Yo manejo, si tú quieres. Ellos están locos por se montarse adentro de ese carro. Es el de nuevo. Muchachos. Y te lavan el cerebro, te dicen, tú te imaginas la pampara, yo manejando ese MM y tú atrás, como que tú eres, yo soy el chofer tuyo. Cabrón. Muchachos, para llegar ahí, jefe. Sí, que tú eres el jefe, pero mentira, todos los vidrios arriba con mocha. Y grabando videos y vaina. Sí, sí, sí. Que él anda solo y vaina. Así que estamos aquí. Pero no es el DM siempre. Así que estamos. Mentira, con nosotros no. Con frases motivacionales siempre. Sí, sí. ¿Por qué? Trabaja y lo lograrás. Sí, sí. Llegué y me superé. Una vez le pasó a mi hermano una, con uno que se fueron a beber. Mi hermano, como cuando estaba en el bebé ese día y ya son las 11, vámonos para la casa. Exacto. El asignado dice, hoy tú te quieres ir. Yo quiero beber hoy. Tú te quieres ir temprano para tu casa. Y él lo mira así como. Oh. Desgraciado. No, pues también vamos a beber. Baja un pote. En un colmado, también viendo. Baja el otro. Colmado vaqueando todo. Baja el otro. Y él lo mira. Vamos a seguir. Hoy se va a beber aquí. Hoy nos vamos a morir aquí. Hoy se va a beber pila aquí. Diablo. Diablo, ¿verdad? Nos acotó como un suape, como un perro. Señores, yo te desahogo. Eso es todo por hoy. Suscríbanse, den like y compartan el contenido que está bueno. Gracias. ¡Kaya Nodra! Gracias.